¡Suscríbete al canal! ¿A pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga. Qué gusto saludarlos, hermanos. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obrecht de México, DF. Me da mucho gusto saludarlos en este sábado 20 de febrero de 2016. Sabiduría que salva. Estamos estudiando esta semana con los Proverbios de Salomón algunas elecciones especiales de los diferentes capítulos de Proverbios. El día de hoy la enseñanza es esta. La sabiduría de encontrar un oasis en el desierto. Repito, la sabiduría de encontrar un oasis en el desierto. Miren este texto curioso que tenemos aquí. Se los leo. Es Proverbios, capítulo 17, versículos 11 al 21. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿De qué sirve el precio de la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra el insensato, para su tristeza la engendra, y el padre del necio no se alegrará. Proverbios 17, 11 al 21. ¿Pudieron notar algo curioso en este texto? Estoy seguro que si usted lo leyó teniamente conmigo ya notó algo que voy a señalar aquí. Encontramos una flor en el pantano. A diferencia de los proverbios antitéticos que ya mencionamos, que se trata de ideas de bien y mal que se confrontan y sus consecuencias, una acción buena con una consecuencia buena, una acción mala con una consecuencia mala. A diferencia de eso, en este pasaje se encuentra una serie de frases que solo manejan una acción negativa y nefasta en sus consecuencias. No hay contraste. No encontramos el elemento positivo en la mayoría de las cosas que dice aquí. Sin embargo, en medio de este ramillete de maldades o necedades o insensateces, hay un pasaje que brilla por sí mismo y parecería incluso que no forma parte de este mosaico de truanerías que nos menciona. El texto es el versículo 17 que dice En medio de este ramillete de truanerías aparece este texto, este proverbio maravilloso. Todos los demás solamente hablan de cosas negativas, malas y de pronto aparece esta cosa buena. Analicemos primero todas las cosas nefastas que nos dice. El rebelde no busca sino mal. Es una advertencia contra aquellos que constantemente buscan ir en contra de la moralidad aceptada. Esa clase de personas que, haciendo planes y buscando salirse con la suya siempre, serán visitadas muy pronto por un mensajero cruel. Es decir, pronto los alcanzará las consecuencias de sus actos. El fatuo en su necedad. Una persona que no es capaz de escuchar consejo o aprender de sus propios errores es más peligroso que una osa defendiendo a sus cachorros. Decimos como refrán que no hay nada peor que un necio con iniciativa, porque ya es bastante malo ser necio, pero además al no darse cuenta puede hacer mucho daño con su actividad. El que da mal por bien, ser malagradecido o peor aún, devolver con groserías y enojos los favores recibidos, produce una vida donde el mal se convierte en un huésped constante. Una persona así se hace odiosa y por lo tanto le será muy difícil salir del medio de problemas, ya que terminará quedándose sola. El que comienza la discordia, una persona que busca razones para ofender y para hacer pleito, siempre será un peligro, ya que no le hace falta mucho para encontrarse en problemas más grandes de los que pueda resolver. Por eso se aconseja dejar de pelear antes que sea demasiado tarde. El que es injusto. Tanto justificar al malo como castigar al justo significa no aplicar la justicia. En esta ocasión la consecuencia de estos actos no es un asunto terrenal sino celestial. Significa convertirnos en enemigos de Dios. Debemos tener mucho cuidado cuando nos ponemos de parte de alguien o cuando juzgamos a una persona por motivos incorrectos. No actuar con justicia sino motivados por egoísmo, sentimentalismo o envidias es tan terrible que nos convierte en abominación contra Dios. El que confía en la materia, la palabra usada como precio, podría traducirse como dinero. En este caso se trata de alguien que cree que por tener dinero, influencias o amistades ya tiene la vida comprada. Confiar solo en estas cosas nos hace necios, pues siempre puede llegar alguien más fuerte que nos lo quite. Vale más confiar en la sabiduría práctica que nos da el Señor. El que no mide las consecuencias, el falto de entendimiento que presta, es una persona que no planea su futuro, sino que despilfarra sus dones como si nada. Dígase dinero, tiempo, amistades, oportunidades, lo que sea, vale la pena que valoremos las posibilidades de perder lo que Dios nos ha dado y no lo malgastemos. El que ama la disputa, sin duda que todos conocemos a algún bravucón o peleonero. La transgresión aquí se refiere a la rebeldía, es decir, al ir en contra de lo que está bien. Una persona así no mide sus palabras, es ofensivo y violento al hablar y posiblemente al actuar también, de modo que el único fin posible es la ruina de la vida. El perverso de corazón ya no solo es aquel que hace el mal, sino que se ha corrompido hasta el centro de su ser. Una persona así ya no tiene esperanza, no porque Dios no lo pueda cambiar, sino porque una persona así no quiere que Dios le transforme y no se lo pedirá jamás. El que engendra al insensato. Aquí llegamos a una parte muy fuerte. Resulta que todas estas cosas que hemos visto hasta el momento en ocasiones son provocadas por los padres, es decir, por una mala educación. Como padres, cuando no reprendemos con justicia a nuestros hijos, cuando castigamos con enojo, cuando somos indolentes ante las malas acciones de nuestros hijos, cuando no proveemos de disciplina, estamos haciendo que nuestros hijos se conviertan en esta clase de personas. Seguramente nadie planea ser así, mucho menos planeamos tener hijos así, pero al no hacer nada para evitarlo, convertimos nuestra desobediencia en un fracaso en la vida. Oiga, qué lista más horrible de fechorías. Sin embargo, no nos confundamos. No se trata solamente de gente que se encuentra en la cárcel o que encabeza la lista de los más buscados. Si ponemos atención, notaremos que también se señalaron asuntos que son cotidianos en nuestra comunidad y posiblemente algunos de nosotros hemos incurrido en faltas como las que se mencionan. Sin embargo, aquí llegamos a la flor en el pantano. Justo en medio de este catálogo de malos modos aparece una opción para ser diferente. El amigo. Tenemos una alternativa, podemos ser amigos. El paisaje nos da la clave para serlo. Dice ama en todo tiempo. El amigo ama en todo tiempo y es todo lo que necesitamos hacer para librarnos de ese mal que acabamos de leer. Quizá podamos decir que amar todo el tiempo puede ser muy difícil y muy cansado, pero no lo es cuando experimentamos a plenitud el amor de Dios. La alternativa contra la maldad del mundo es el amor de Dios y solo con este amor podemos romper los ciclos de maldad que podemos haber comenzado ya, incluso los que hayamos podido heredar de nuestros padres. El texto dice, un amigo es como un hermano en tiempo de angustia. Si no tenemos una linda experiencia familiar, no todo está perdido. Tenemos la opción de salir de ese ciclo con una nueva familia que formemos. Además, tenemos la iglesia a nuestro alcance que puede suplir nuestras necesidades de amistad. Pero más aún, tenemos la opción de renovar nuestra familia, la que ya tenemos, si comenzamos de nuevo. Si la familia de la que formamos parte tiene problemas y ya hemos comenzado con una especie de ciclo de maldad, unos contra otros o cosas así, tenemos una opción diferente y podemos comenzar de nuevo un ciclo de bondad con amor. No sigamos por ese camino de desamor, no sigamos buscando razones para ofendernos ni a quién culpar. Perdonemos, pidamos perdón, comencemos juntos una nueva experiencia familiar. Si somos miembros de una familia en donde algunos no conocen a Dios, entonces tenemos la maravillosa oportunidad de ser el puente que Cristo utilice para llegar a ellos. No lo pensemos más. Actuemos y convirtámonos en el medio de evangelización para los que están en nuestra casa. La cosa es muy sencilla. Podemos vivir una experiencia de vida diferente cuando escogemos amarnos y comenzamos a vivir el verdadero amor de Dios. Sigamos adelante y rompamos cualquier ciclo de maldad que estemos viviendo con la ayuda de Cristo, del Señor Jesucristo en nuestra familia y en nuestra comunidad. El texto es por demás interesante. Es un ramillete, una colección de maldades, sin ninguna cosa buena aparentemente, pero en el centro aparece un texto hermoso que habla de la amistad y del amor que se puede dar en la amistad y cómo eso puede transformar nuestra vida. Espero que esto sea útil para usted, hermano. Nos vemos el día de mañana. Dios le bendiga. Gracias. 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 Gracias.